Bendiciones hermanos, quería recomendarles este libro de Herman Bavink, publicado por Editorial Clie. Este libro contiene prólogos de Israel Guerrero y de Miguel Núñez. Herman Bavink era un pastor y teólogo holandés que murió alrededor de hace 102 años, considerado como uno de los mejores teólogos después de Juan Calvino. Muchos años después, su libro Dogmática Reformada en 4 tomos fue traducido por John Freer y editado por John Bolt. John Bolt hizo más adelante una edición condensada o un synopsis de la Dogmática Reformada. Y lo que tenemos acá, gracias a Editorial Clie, es esa edición condensada, esos 4 tomos en una sola edición. Ahora, esta teología sistemática o la Dogmática Reformada es un gran regalo para el habla hispana. Espero que este pequeño video les anime a poder leer este gran libro y que sea de gran bendición para sus vidas. Dios los bendiga. Gracias.